¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia por el lado interior de la pista del 4, junto al 2, al 8, al 3, más atrás el 10, el 6, el 1, el 9, encierra la marcha del 5, dejó todos los primeros metros por el lado exterior de la pista del 7, pequeñas, la ventaja sobre el número 4, a 4,5 se viene arrimando el 10, a 4,5 lo hace el 8, el 3, a 3 largos lo hace el 6, mitad de codo, ahí lucha la vanguardia, el 4 por dentro, pequeña, la ventaja sobre el 7, se sigue arrimando por el lado exterior de la pista del 10, a menos un cuerpo lo hace el 8, dos cuerpos y el 3, el 6, el 1, 2 y 9, se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el 7, el 4, abierto el 8 y el 10, luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación, abre el 6 y sale a buscarlo, descuenta los últimos 350, el 7, pequeña, ventaja sobre el 6, el 10 entre ambos, que viene ajustado más atrás el 4, desde el fondo el 1, 150 metros finales, el 6, pequeña, ventaja sobre el 1, que insiste, abierto, lo hace el número 5, por dentro el 10, 50 metros para el disco, 6, pequeña, ventaja sobre el 1, pocos metros en una línea, luchando 6-1 y cruzó el disco. Gracias. 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 Gracias.